La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos aquí en el mercado mayorista de Marquisimeto, Mercabar, atendiendo al llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la guerra económica, específicamente en lo que es el área de alimentos para el pueblo. Hemos hecho inspecciones esta semana, hoy específicamente estuvimos inspeccionando el área de las hortalizas, donde se inspeccionaron cerca de 15 galpones de distribución de cebolla, pimentón, tomate, y pudimos encontrar una exageración, especulación en los precios, debido a que aquí el productor no llega a vender directamente, sino que es a través de intermediarios. Y seguimos en las inspecciones, seguimos haciendo visitas a nivel de distribuidores, a nivel de intermediarios, porque tenemos que garantizar al pueblo precios justos, precios solidarios de nuestra producción. Al productor lo financiamos, al productor le damos a precios justos el fertilizante, y no entendemos cómo es que hoy en día el precio de la cebolla está en 100 bolívares al consumidor, cuando al productor apenas le cuesta 12 bolívares, tenemos un 700% por encima. Entonces, estamos aquí en la lucha, atendiendo al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha. Hemos querido venir el día de hoy a dar este parte de un proceso que inició la semana pasada, donde como todos nos dimos cuenta, el presidente de la República y el vicepresidente de la República hicieron una instrucción de intervenir en este espacio, en este mercado municipal de abastecimiento, Mercabar, a efecto de evitar, de detener la situación la cual viene afectando a todos los venezolanos y venezolanas. Y quiero comenzar diciendo que lo que nosotros vamos a hacer acá no es unas acciones de carácter regional ni municipal ni tienen que ver con el Estado larga ni municipio privado. Lo que sucede en el mercado de abastecimiento afecta profundamente el desenvolvimiento nacional de la economía y está perturbando de manera artificial, sin ninguna justificación económica real, ni siquiera bajo los parámetros del capitalismo, está justificando lo que está sucediendo. Por poner un ejemplo, nosotros hemos hecho estudios de la cantidad de productos que entra a Mercabar y el precio al que es transada esta negociación. Y podemos decir que en el 75% de los casos las variaciones de precios y variaciones de volumbre no resultan en lo que sería la lógica de lo que llaman los capitalistas la mano invisible del mercado. Es decir, uno puede suponer que bajo la situación del mercado mientras más producción, menos precio. Y mientras menos producción, más precio. Bueno, resulta que esa ley, supuesta ley, no se cumple el 75% de los casos. Es decir, estamos bajo un sistema perverso que fija precios sin corresponderte ni siquiera a las variables económicas que fija el propio capitalismo. Eso nos llevó a nosotros a iniciar una operación en primer lugar de monitoreo de qué estaba sucediendo en este espacio. Y nos hemos encontrado con un sistema, repito, perverso de robo no puede ser catalogado de otra manera de expoliación por parte de una mafia bien estructurada bastante compleja como la vamos a ver que termina abultando los precios tanto de productos de producción nacional como de productos importados que entran por que son distribuidos a través de las distribuidoras que se encuentran en este mercado. Adicionalmente a eso, bueno, acompañado por supuesto por la zona de defensa integral del tipo de inspector, hemos también detectado bueno, participación de una serie de empresas alrededor de mercabal que es donde comienza a la perturbación de todo este proceso es decir, galpones, empresas que se dedican a ubicar los productos en mercabal desde después y bueno, y realizan procesos de acaparamiento, de distribución, de modificación de precios, de especulación de la empresa. Igualmente, en mi caso de los productores nacionales, hemos detectado la frianción en la actualidad de precios muy por encima y la presencia de compradores extraños, cuando digo compradores extraños es, bueno, recientemente nos han denunciado los productores y en este momento estamos realizando una asamblea con ellos, está un viceministro de agricultura y el equipo de administración para alimentación en este momento en el valle de Quivo realizando una asamblea con los productores, ellos nos han denunciado la presencia de compradores quienes van con dinero efectivo a multar de manera artificial los precios, es decir, si el productor vende su proceso, ellos nos han visto por ejemplo que hace la cebolla, que ellos aspirarían un precio, la cebolla es un producto que no está regulado, se vende, se transa en libre mercado, ellos aspirarían un precio entre 12, perdón, entre 15 y 18 bolívares por kilogramos y ese es su precio justo, ellos nos lo han dicho, su costo de producción va alrededor de los 12 bolívares, su precio justo estaría entre 15 y 18 bolívares. Bueno, ha habido la presencia de compradores en el mercado con dinero efectivo, no sabemos su procedencia, pero que llegan pagando la cebolla a 40 bolívares el kilogramos hasta 50, 55 bolívares el kilogramos en el campo, con una clara intención, abultar luego toda la cadena y perturbar la cadena de financiación de los 12. Estamos aquí nosotros cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro para, bueno, luchar contra estas mafias, contra este golpe económico que efectivamente se está gestando aquí en el Estado de Lara, bueno, con pruebas ya, con denuncias incluso de productores donde dicen, claro, aquí manifiestan ahorita, este, productor 18 bolívares vende su saco de cebolla pero se lo ofrecen a 50, bueno, el productor seguramente, bueno, lo accede, pero ya me acaba, si no, paga 50 bolívares por la cebolla, claro, pero al final todo es una una perturbación del mercado. Presidente Nicolás Maduro está al frente de esta batalla económica, por eso, bueno, aquí está claro el por qué era necesario la ley de habilidad, la ley de habilidad. Está claro el por qué, por precisamente todas estas marcas y todos estos niveles de corrupción. Él está al frente de esta batalla, hasta anoche estuvimos hablando sobre las operaciones que se llevan en Mercabal, quiere que continuemos aquí y aquí vamos a estar, aquí nos vamos a mantener, estamos aquí como ustedes saben desde el 11 de diciembre dando la batalla en Mercabal. Ya nosotros en el día de hoy estuvimos hablando con los inspectores que estamos conformando acá que son inspectores del Estado más un grupo de inspectores que vienen de Caracas, son 100 inspectores desplegados en Mercabal y sus alrededores. Todos los galpones que están aquí alrededor de Mercabal que están aquí incluso en el Estado de Alara van a ser inspeccionados, todos. Todos los importadores igualmente que están aquí en el Estado de Alara van a ser inspeccionados y tenemos sin duda el apoyo primero de la Fuerza Armada, es importante que la SODI está trabajando de la mano con nosotros, todos los inspectores de presidencia, todos los inspectores del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Alimentación, el Senyac, la Zundecot, el Indepavi, todos acá el SADA y bien importante porque tenemos el apoyo del pueblo. El 70% de los venezolanos está de acuerdo con las medidas de lucha contra la especulación, el acaparamiento y esta guerra económica que efectivamente se está ejecutando en Venezuela por parte de los enemigos de la revolución y de la patria. Nosotros estamos bien preocupados por el tema del lavado de dólares, sin duda que está aquí la de... es claro, porque se están trazando todas estas negociaciones en efectivo. Fácilmente aquí pueden estar lavando dólares que vienen de procesos ilícitos. Todas las negociaciones las quieren hacer en efectivo y las hacen en efectivo. ¿No? Bien importante, vamos dando aquí un balance, ya de los 332 locales que están acá para venta de alimentos y víveres todo lo que conforma Mercabal ya han sido desinfeccionados al día de hoy 130 de estos locales. El balance hasta ahorita 2.500 toneladas de alimentos en comisión que han sido distribuidos a través de 25 consuelos comunales de aquí del Estado del lado. Igualmente ya tenemos 34.436 unidades de aseo e higiene personal igualmente en comisión y que ya fueron entregados también a los consejos comunales se han impartido acá 51.500 unidades de multa por especulación boicot sobreprecio acaparamiento entre otros y ya van 6 personas detenidas a esta y vamos a continuar la batalla vamos a continuar y como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro esto no es solamente aquí en Mercabal vamos a todos vamos a ir a todos los mercados municipales a ponerle orden a el tema de la comercialización de los alimentos que no puede seguir seguiendo por parte de muchas personas que que están en el negocio de los alimentos precisamente como un negocio como una mercancía quien trabaje en el tema alimentario tienen que entender lo que eso es una necesidad del pueblo debe haber una ganancia razonable lo entendemos porque es una operación una comercialización mas no de usura acaparamiento y especulación como se viene viendo porque reconocen el alimento a simple vista como una mercancía no bien nos lo enseñó y nos lo repite muchísimo nuestro comandante Chávez el líder supremo de la revolución el alimento es una necesidad para cualquier ser humano y por eso vamos a continuar la batalla y estaremos desplegados nos vamos a mantener desplegados aquí en el estado Lara el foco sin duda nuestro punto de acción es mercabar pero vamos a llegar a todas partes porque hay personas que creen que esta medida es de manera temporal o que eran por las elecciones no señor estas son medidas definitivas para acabar precisamente con esta guerra económica y con la gran especulación en torno de los alimentos venimos haciendo el acompañamiento en las fiscalizaciones que se están desarrollando en Mercabar junto con INDEPAVI y el órgano superior de la economía y este más que todo ejerciendo el poder popular organizado como red para que se cumpla la seguridad económica la seguridad alimentaria la seguridad de la economía involucrándonos con el órgano superior prestando el apoyo de la parte de Contraloría Social como este Consejos Comunales como VCH como venimos integrándonos como Poder Popular para velar que se haga el cumplimiento de las leyes que sea el cumplimiento de de la Contraloría junto con las instituciones y con los entes gubernamentales la articulación se viene dando como le dije anteriormente pues como Poder Popular organizado conformamos Consejos Comunales conformamos VCH conformamos este trabajadores de instituciones de comunas y nos centramos todo como red para prestar el apoyo en la lucha de la seguridad económica para el pueblo formando parte del órgano superior para el apoyo atendiendo al llamado que nos hace nuestro presidente Nicolás Maduro para apoyar la lucha contra la guerra económica que se viene gestando para desestabilizar el gobierno legítimamente constituido del camarada Maduro y en defensa del legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez frío la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo y y y y Gracias.